Te estuve buscando entre el humo y lo plona que junto quemamos en el cuarto Ya no queda nada, por ti mezclo el ron con la sana Ya me he vuelto un asocial y si salgo es pa' tomar Ni con otra yo te saco de mi mente Busco otra salida y vuelvo a caer con la misma piedra que tropea Yo miro hacia la luna, buscando un cometa entre el cielo pa' pedirte de deseo Hace tiempo que ya no te veo, no te veo Yo miro hacia la luna, borracho y loco por par de botellas me domina el pensamiento Y me están matando los recuerdos, cuando te tenía ya no te tengo Cuando te tenía ya no te tengo mujer, tómate mi mano y yo mismo la solte Merezo tú lo que estás pasándome, merezco verte feliz en mi lugar a tu amándote Paso y pasa el tiempo, como te cato me hundo en el sufrimiento De esta condena quiero estar exuelto Malquindelible me dejaron tus besos Oh, ¿dónde estás? Mi corazón le reclama a mi subconsciente De que los dos vayamos en la relación Pero por mi culpa fue que se odió Yo miro hacia la luna, buscando un cometa entre el cielo pa' pedirte de deseo Hace tiempo que ya no te veo, no te veo Yo miro hacia la luna, borracho y loco por par de botellas me domina el pensamiento Y me están matando los recuerdos, cuando te tenía ya no te tengo No quiero otra novia, no quiero otra historia, quiero nuestra historia Estoy enfermo de amor como don, escuchando de aventura en la quinta estación Mami, odio al diablo, por culpa de ese cabrón es que tú y yo no estamos Haciéndome creer que solo estaría mejor Y me di cuenta que ni mi culo llena mi interior Y es demasiado tarde, baby, me di cuenta muy tarde Mi decisión me condujo al desastre Hola y con quien estés no te case Y algún día tú vuelvas y me abraces Miro hacia la luna Buscando un cometa entre el cielo pa' pedirte de deseo Hace tiempo que ya no te veo, no te veo Miro hacia la luna Borracho y loco por par de botellas me domina el pensamiento Y me están matando los recuerdos, cuando te tenía ya no te tengo Drake Luna, el de la güey, eh Level Music Studio Eh, dímelo Tony, dímelo Tony Indica Josu El hermano Super JD Baby Na 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 Eh El hermano El hermano El hermano El hermano Llamo El hermano